Música Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video Y hoy estoy jugando a Unturned Unturned es un juego Gratuito que está en Steam Y que muchos me habéis pedido que se hubiera Aunque bueno a mi el juego tampoco me parece muy payado Es una especie de De Dizeta pero con graficos Rollo pues no se de cubos Bueno en escenario no es de cubos pero por ejemplo El personaje si miráis pues es un poco Como en plan minecraft pero con curva Es un juego así un poco feote La verdad es que las cosas que son feote pero bueno Teniendo en cuenta que es un juego gratuito Pues tampoco le podemos pedir Pero como os he dicho Es una especie de Dizeta así que esto trata De sobrevivir Y de encontrarte con zombies Y de tengo linterna no si Y de eso de sobrevivir y craftear cosas Y tirar para adelante chicos Así que vamos a buscar alguna ciudad o algo Hostia que es eso chaval, misma ciudad Primera vez que me encuentro una ciudad así grande Porque lo normal es que me encuentre No sé, un mini capapeto Dos casitas, cosas así Pero esto Parece una especie de base militar Es como enorme Bueno lo bueno es que se está haciendo de día Porque este juego de noche no se ve Tres en un burro tío Eso parece un zombie ¿no? ¿Qué es esto? Aquí hay algo Ah no, esos son hierbecitas tío Eh, eh, escucha a zombie por ahí ¿Dónde está? Aquí mira, oh Mira un zombie El primer zombie Mira que son feos Tengo que tener cuidado Porque con la linterna Prácticamente Joder Venga, ahí Hay que darle mogollón de toques Pero veis Si te vas echando para atrás Prácticamente no te pillan Así que vamos a ir buscando Todavía no es lo suficientemente de día Porque el sol está siendo Por allí Así que voy a seguir con la linterna Porque si no igual nos pasamos Bueno, no Tampoco ha de falta mucho la linterna Podemos ir así Ya que nos he encontrado por aquí Bueno, decir que ahora mismo estoy jugando solo Se pueden crear Si, si, si Esto es una base militar Porque mira como visten todos tío Estoy jugando Solo porque se pueden crear servidores Pero no he buscado ningún servidor ni nada O sea, como es la Realmente se podría decir Que es la primera vez que juego Porque la primera realmente Lo único que hice es Mirar un poquito por encima No, no hice mucho Así que nada Lo único que hice fue Mirar el juego Los botones y tal Y dejarlo por ahí Así que Va a ser prácticamente Como la primera vez que juegue Lo bueno es que como os he dicho Esto parece una especie de base militar Así que es muy probable Que nos encontremos Cosas bastante chulas Una cantimplora O algo así ¿Qué más tenemos aquí? Uy, esa cajita Eh, Prominiety Es un arma, ¿no? Que no tiene espacio Que no tiene espacio Me cago en la leche Que hay que soltar, hombre Escucha un zombie Ey, bitch 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 Que me la quieres colar Que será como un arma o algo Venga, hombre Hay que soltar cosas, chicos Bueno, bueno, bueno La que me está metiendo aquí el amigo A ver, ¿qué podemos Que podemos tomarnos de aquí? ¿Qué podemos hacer con la cantimplora esta? A ver, cantimplora Equipar ¿Y qué hacer con esto? Beberte y agua y tal y cual, ¿no? Sí, vale Eh, a ver F ¿Cómo es que no tengo espacio? ¿Pero qué tengo que tirar? A ver, esto La cantimplora, sí Drop Ahí estamos Dame eso de ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que me habéis dado? Oh, yeah Oh, yeah Mira, chaval Una P90 Vámonos Madre mía No tengo espacio para nada Necesito una mochila o algo, ¿no? Digo yo que habrá cosas para llevar más cosas Hola, qué guapo, tío Ja, ja, ja Pero llevo una P90 Vamos a probarla con esta, ¿no? Aunque no sé si es buena idea Oh, vale Que no tengo balas Pues muy bien Pues me podría haber dado algo así como No sé Una porra o algo También podría soltar algo los bichos, ¿no? Sería un detallazo Ya que estoy matando militares Pues no sé, tío Suéltame un Un chaleco de esos que llevas o algo Vale, parece que en esta casa ya Nos queda poco ¿Puedo apagar la luz? Sí, vale Pues ya estoy Ya puedo llevar esto así como arma Y no ir gastando luz Vale, por aquí ya parece que ni nada más Vamos a mirar las otras casas Que hay por aquí cerca Ahí al fondo hay como una especie De zona de tiro Así que seguro, seguro Que tiene que haber mínimo munición Lo que pasa es que estoy viendo Que hay un par de zombies Ahí estoy viendo uno Otra ahí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Chicos, que me vienen dos Me vienen dos Y yo sin munición A ver este Uy, este porque iba con las manos Así como para atrás Qué gracia Uh, me están reventando, eh Voy ya con 40% de vida No sé si lo habéis visto Pero voy ya Ya voy bastante mal Chicos No, 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 no Que me mata Que me, que me Ven aquí, bitch Encima es que La linterna pega un poco Como cuando quiere, ¿sabes? Ahí está Uf Uf, tengo algo para curarme Porque no creo que tenga Nada de inventario así como para A ver, ¿esto qué es? A ver, ¿esto me lo como? ¿Qué hace? Vale, me da comida Y esto me imagino que me dará Bebida, ¿no? Vale, pero para curarme Mierda para mí, ¿no? Vale, muchas gracias Eh Jejeje A ver, por favor A ver dónde he buscado munición O algo, tío Porque digo yo que esto A ver, ¿será que tengo que recargarla? Safeti V ¿Qué es eso de Safeti V? Ah, que No me jodas Que no podía disparar Porque tenía puesto seguro, tío Qué fuerte Y yo aquí casi muriendo, ¿sabes? Con lo bien armado que veía ahora Vale, estoy viendo que hay un zombie Así que creo que va a ser Lo primero que me cargue De hecho, hay dos Por lo que veo ¿Esto qué es? Vitaminas, hombre Esto igual si me lo como Me cura No, vamos a ponerme por aquí atrás Ahí medio escondido Ahí, vale Que no vengan A ver dónde están las vitaminas, tío Ah, es esto de aquí Pues no tiene mucha pinta Que me cure Porque antes he cogido uno Y no me ha servido para nada A ver Ah, vale Es para la infección, ¿no? Que sale como una barrita de infección Que sale como un símbolo verde Qué grande, chaval A ver ¿Qué hay aquí? Montones de nada Un pantalón Oh, 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 oh Esto sí que me lo puedo equipar Por lo que parece A ver Pantalón Equipar Vale, pero Ponte los amigos A ver Oh, mira Lo vamos con el pantalón ahí de militar Qué guapo, chaval Qué guapo Eh, que viene uno Que viene uno Eh, el seguro ¿Por qué se ha puesto? Ala Tres tiritos y hasta luego Lo que no veo por ningún lado Es el medidor de munición, tío Viene otro Y por aquí el lado otro Espera, espera, espera Claro, que con el ruido Les hemos llamado mogolle la atención, tío A ver, ahí Otro ahí Y otro ahí Oh, que viene otro Que viene otro Madre mía Me va a venir ahora a todos, tío Por culpa del ruido Ahí Venga, vámonos ¿Ves? Pero es que eso tendría que poder cogerlo de los muertos ¿No? No puedo pegarles a los muertos Y sacarles algo No No tiene No tiene mucha pinta Hombre, pues por lo menos Mira, el arma este nos está viniendo De lujo, chaval A ver ¿Qué tenemos por aquí para coger? Nada Vale, vamos a mirar primero por aquí Bueno, lo malo es que estoy viendo ahora todo el rato ahí medio gris ¿Por qué un peso? Pantalones de doctor ¿Y qué cambia uno a otro? ¿Esto me da algo importante? The king This is off Y el otro me dará Pues no sé qué será Vale, vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Oh, una mochila Una mochila Esto sí que tiene pinta Que me lo puedo equipar Para llevar más cosas, chicos A ver Oh yeah Oh yeah Vámonos Qué guapo, tío A ver esto Oh Oh Vacuna Esto si me lo tomo me curaré O O simplemente es para la infección Vamos a probarlo, ¿no? Ahí Oh, me está curando Sí, sí, sí Me está curando Vuelven los colores, chicos Vuelven los colores Vale, ¿y aquí qué hay? No puedo creer que tengamos aquí una Un casillero raro Y no tenga nada, tío Vale, vamos a mirar por aquí Mira, aquí hay como un búnker Igual en el búnker este Y hay algo ahí molón, ¿no? Yo qué sé ¿Imagináis que hay un francotirador ahí arriba? Sería épico, ¿eh? Lo que me da miedo es subir Y que hay un zombie No, a ver que aquí hay cosas Por lo pronto hay cosas A ver, tenemos Una mira de 6 zoom, ¿eh? Ojito Y un casco de De para bosque Pues nada, el casquito Nos lo vamos a poner Ahí estamos El juego, como veis Gráficamente bastante ñe Y demás Pero está muy bien Porque tiene muchas cosas Teniendo en cuenta que A ver, esto se puede Mezclar con Con algo No sé A ver, está así en plan No, esto será para Crastear algo A ver, ¿podemos crastear algo A todo esto? No sé muy bien Cómo funciona el tema El crafteo Supongo que tendré que conseguir Recipes o algo Porque ponéis un No Recipes O sea que Ni idea No sé si tendré que hacer Por ejemplo A ver Así Ah, mira Igual puedo poner Así, ¿no? Y craftear Yo qué sé Esto aquí Y así No, nada Vale, pues nada Vamos a seguir como estamos A ver, aquí atrás Oh, luz táctica Esto igual sí que se lo puedo poner A la esta, ¿no? A ver Claro, esto igual Hay que saber cómo craftearlo A ver, ¿qué pone aquí? Supply, supply Tool Y resultado, ¿no? Vale, vamos a poner por ejemplo Esto aquí Y esto aquí O esto No sé Aquí Y esto Aquí Y esto aquí Nada, no Esto no se craftea así, chicos Esto no se craftea así Pues nada Da igual Vamos a ir con Con nuestra armita Ey, ya no tengo la armita puesta en el sitio Equípame esto Hombre de Dios Ahí ¿En qué lo tenemos puesto? En el 3, ¿no? En el 4 tenemos puesto La mirilla esa que no nos vale para nada Vale, perfecto Vale, pues vamos a bajar Eh, eh, eh Uf, uf, uf Pensé que se iba a tirar ahí a los A los locazos, chaval Lo que no veo es eso Lo que os digo No veo ningún medidor de De... Ah, mira, sí, ahí arriba está Lo tengo en semi-automático Automático Es este No, prefiero así en semi-automático Y me quedan 20 balas, chicos Así que tengo que tener mucho cuidado O conseguir munición del abusito Tengo que mirar si esto se puede romper Vale, 3 en 3 Perfecto Esto se puede romper o algo Vale, le puedo pegar Pero no tiene pinta de que se rompa nada La verdad Eh, 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 eh ¿Y ese dónde viene? Bueno, este viene por el suelo Y voy a pegar a mano, eh O igual no Porque, madre mía Va más rápido que los que van andando, chaval Bueno, bueno Te lo has ganado Te lo has ganado, amigo Bueno, bueno ¿Pero qué pasa con el del suelo, tío? Madre mía, del suelo Está como, no sé ¡Anda, mira! Que se pone como en el... Como en el crisis Que he visto ahí la T, eh Vale, 6 por zoom Madre mía, qué locura esto No, no, no Eso yo no lo quiero Eh... Ahí estamos Ahí Ah, vale, no Que se me mueve porque estoy hecho polvo, ¿no? Vale, vale Le voy a poner la luz táctica, ¿no? ¿Y aquí qué podemos ponerle? ¿Qué he hecho? A cambiar el cargador o algo No sé muy bien qué he hecho Vale, vamos a seguir así No, no Ahora voy sin cargador, tío Ahí ponemos el cargador Perfecto Qué guay, tío Y voy con la luz táctica ahí Iluminando por todos lados Cómo mola Me encantaría ahora mismo Encontrar munición Mira, esto también me viene guay Vamos a cambiarnos esa por... Eh... Esto de aquí, por ejemplo Vamos a poner, a ver Me voy a poner el 4 Y lo voy a equipar Y supongo que se me equipará directamente en el 4, ¿no? Ahí vamos Ahí vamos Ah, igual con esto sí que puedo romper las cajas, ¿no? Vamos a probar De hecho, aquí hay algo Eh... Gasolina o algo así Bueno, no era gasolina, pero bueno Aquí tenemos Vendas Oh, sí señor, chaval Sí señor Equípalas y ponte unas vendicas ahí bien ricas Que vamos siempre reventados, tío Vale Pues ahora tenemos esto aquí Y con el 4 no tenemos esto porque lo hemos cambiado Así que ahora tenemos que hacer así Epa Vale, las cajas parece que no, ¿eh? Que no se pueden romper de ninguna manera Así que pasando Vamos a ponernos el arma Ahí hay algo Que creo que es más gas ¿Esto qué es? Ah, tornillos Tócate las narices, chaval Más gas Ay, aquí un coche que no está hecho por... Espérate, voy a coger eso de ahí Igual es munición, tío Eh... Sandbags No sé qué es eso, tío No tengo ni la menor idea Vale, aquí hay vehículos Y creo que los vehículos se pueden usar y todo Porque en el tutorial ponía algo de vehículos Sí Vale, pues vamos a dejar el vehículo por aquí Para salir por ahí Me voy a bajar Y vamos a inspecionar los sitios que nos quedan A ver, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Nada de nada Vale, por lo menos zombies nos parece que haya Oh Oh, Swiss Magazine No sé qué es, pero bueno A ver, por aquí ¿Qué hay? Voy a quitar la luz Porque ahora mismo no nos va a hacer falta Y ya se la pondremos cuando haga falta Pero me mola que sea eso como lo del crisis, tío De eso que le vas poniendo tú las cosas como quieres Cuando quieres Vale, pues parece que en este sitio ya No vamos a encontrar nada más Bueno, de hecho sí Me queda por mirar esta casa Porque yo miro solo hasta allí Es que igual por aquí tenemos Tenemos algo, ¿no? Ah, mira aquí dentro Es una pistolita o algo Algo que nos valga para esto Metallic bullets Perfecto, chicos De hecho, puedo usar esas balas ahora mismo O puedo recargar el arma No, no, no pone nada de arma Aquí nada, aquí nada Nada debajo de la Esta Sí, 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 sí Aquí hay algo, aquí hay algo Red chain light Sí, será algo así como un Nada Ay, espera, espera ¿Qué es esto, tío? Ah, una revista sin más, ¿no? Pues nada Vamos a coger el... ¿Qué dices? Explosivos, tú A ver, ¿podemos craftear algo ya? O... ¿Cómo, cómo? A ver, por ejemplo Quiero poner... Tornillos... Gas y... Balas militares O... O... O la dinamita, tío Estoy todo loco Nada, ¿no? No crafteo nada No, no sé No sé cómo funciona el crafteo Tendré que mirar alguna wiki O alguna movida de esas, chicos Pero por ahora yo creo que vamos a tirar así De hecho, espérate Por aquí había otra torre de esas, sí Vamos a subir esa torre también Sí, sí, sí No voy a correr mucho Porque tampoco quiero cansar demasiado a los personajes Pero bueno Como ahora vamos a ir en coche Pues tampoco es un problema así muy grave A ver, no sale ningún bicho por la cara No Pues tira para arriba A ver qué hay aquí Vale, por lo pronto Parece que no hay enemigos MRE No tengo ni idea de qué es esto Red chain light Y... Oh, armadura, chicos Armadura ¡Vámonos! ¡Vámonos ahí! Toda la armadura acá A ver, a ver ¡Oh! Ya vamos topro, eh Ya vamos topro, chaval Ah, mira Se puede ir hasta bajar rápido las escaleras Guay, guay, guay Pues nada Vamos a coger nuestro... Nuestro cochecito A ver, parece que tengo la mirilla bastante más fina O sea, que puede hacer así, ¿no? Buah, esto no se mueve nada, tío Qué gustazo Lo que pasa es, claro Para hacer que igual Va a ser un poco coñazo Pero bueno Si veo que de cerca es un coñazo Pues... Se lo quito y ya está ¿Sabes? No hay un mayor problema Ahora vamos a coger por aquí Y vamos a buscar algún sitio donde pueda haber... Pues no sé, ¿no? Algo a donde ir Vale, estoy viendo que hay gasolina O sea, que... Ojito, ¿eh? Estoy viendo que hay como una luz Los otros lo vi también, ¿no? O es simplemente la luz de... Sí, es la luz simplemente del S, vale Vamos a buscar un sitio donde podamos ir Porque llevo poca gasolina Y vamos a buscar algún sitio donde haya algo, pues no sé Medio productivo, ¿no? Unas casitas Algo donde podamos encontrar... Pues no sé Más armas o algo Venga, hasta luego, zombie Vamos a ir por aquí Buah, me estoy quedando sin gasolina Me voy a quedar sin gasolina en cero coma, ¿eh? Vale, por aquí que hay Más playa Vamos a ir por aquí A ver si encontramos un camino Un... Una casita Un... Lo que sea, tío Algo que no sea la base militar esta Mira, ahí parece que hay como un camino, ¿no? Una carretera O me da que me voy a quedar sin gasolina antes de llegar a la carretera, chicos Una carretera, sí, es una carretera Vale, supongo que por aquí iremos más rápido y gastaremos menos gasolina, ¿no? Digo yo Vale, pero aquí tenemos una desviación hacia allí Eh, casitas, casitas, casitas Vamos hacia allí Venga, un zombie menos Uy, 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 uy Encima Esa casita tiene ahí como de... De primeros auxilios, chicos Tira para atrás, tira para atrás Y... ¡Zasca! Venga, hasta luego Vale, me voy a bajar ya aquí ¿Me han soltado algo? ¿Zombies? No, es que no sueltan nada, tío Podría estar... Estaría bien, ¿eh? Eh, eh, eh Pero bueno, ¿y esto de dónde salen, tío? A ver, a ver, a ver No, eso no, eso no, eso no, eso no Eso no es lo que quería tocar Eso no es lo que quería tocar Ponme... Ponme esa munición de nuevo Ponme... ¡Ja, ja, ja! Ponme esa munición de nuevo Vale, pues le doy con esto mismo Me cago en la leche Vale, mira Los del suelo, tío Aguantan más que... Que sus hermanos, ¿eh? Los de... Los de que van andando ¡Madre de Dios! A ver, por aquí, por aquí, por aquí Bueno, malos que acabo de disparar, tío En mitad de la nada, tío Me van a empezar a venir zombies aquí Y me quedan balas para matar dos, ¿eh? Voy a hacer lo que iba a hacer Que era quitarme la mirilla Porque aquí tan cerca Y ahora la mirilla me va a joder más Que me va a ayudar Y vamos a ver qué encontramos Porque de hecho, tengo lo de gas Igual las botellas de gas son para... ¡Oh, yeah! ¿Esto qué es? Adrenalina ¡Uh! Dressing Unos plasmas Vendas Y no sé qué Purificación Vale Y aquí ¿Qué hay? ¿Esto qué es? Un cable trenzado Munición de no sé qué Luces ¡Joder! Este juego tiene de todo, chaval ¡Feed Magazine! Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y curarnos ¿Vale? Eso nos dará Un huequecito mínimo ¿Vale? O sea, con eso vamos a coger Por ejemplo Pues esto de aquí ¿Y qué más tengo por aquí? Purification table Esto de aquí Blood bag Esto no sé para qué servirá Dressing El disparito de la nena MRS Tampoco sé para qué sirve La verdad es que Tengo un montón de cosas La mayoría no tengo ni idea De para qué sirven Vale, vamos a probarlo De la gasolina Porque yo me imagino Que esto servirá para Para ponérselo al coche ¿No? A ver, a ver, a ver Quiero ponerle gasolina ¿Vale? Hostia, hay un montón De coches tumbados Tío, vamos para allá ahora A ver, ¿cómo hago esto? ¿Hago así? A ver, ¿ahora el coche tiene O no tiene gas? ¡Oh yeah! Ahora tiene gas, chicos De todas maneras Por ahora Lo vamos a dejar aquí al lado Para salir pitando Vamos a dejar aquí Así Y vamos a ver Ese puentecito, ¿no? Que tiene que tener Algo útil, digo yo A ver, a ver, a ver Por aquí Vamos a coger el cable Este si se puede No, no puedo A ver, por aquí digo yo Que habrá algo En los coches, ¿no? El juego está gracioso Tieniendo en cuenta Que es gratis Pues, oye Tiene su Su gracia el tema ¿Esto qué es? Buah, son balas de escopeta Pero claro, yo no tengo escopeta Ni tengo nada Un mapa Que tampoco puedo coger Buah, esto de no tener hueco Es un coñazo importante ¿Qué te dice? Dime que puedo coger el tanque, tío No puedo coger el tanque Qué fail, ¿no? Más grande Uf, aquí como me baje No vuelvo, ¿eh? Así que mejor Mejor que no Ya voy a fondo Un zombi Debería soltar alguna porquería De las que tengo aquí Con este tipo de balas Porque igual Luego más tarde Me van a hacer falta, tío Lo que no sé Es cómo hacer, por ejemplo Munición para lo que yo tengo O cosas por el estilo Porque tengo aquí Munición, ¿veis? Pero claro Munición para Para vete a saber qué A ver, vamos a ponerle Por ejemplo Yo qué sé Esto de aquí Oh Oh, oh, oh Ah, claro Porque lo que he hecho Es unir dos Pues mira Por lo menos me hago un hueco, tío A ver, la botella está El plasma este de sangre ¿Para qué puede valer, tío? ¿Para qué puede valernos eso? A ver, voy a poner Por ejemplo esto aquí O O esto aquí Yo qué sé, tío No, no, no No sirve para nada De hecho me voy a equipar esto Porque igual me da Me da salud, ¿no? No creo Así que se hace una infusión de sangre Así como si nada Sí Hola, venga Rision El tío se coge ahí el plasma Se lo mete que tal cual Y vámonos que nos vamos Vale, esto es para Lo de la enfermedad Esto de aquí Así que nada Vamos a gastar Por ejemplo Mira, me mete el chute de adrenalina Porque ya que estamos probando el juego Me lo meto Y supongo que iré ahí Wow Todo petado Vale, ¿qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Esto es MRE No sé qué es Ah De esto es militar No, no, no No me voy a echar nada Porque ya voy a full Ya tengo toda la vida Así que nada Joder, pero necesito munición Para este arma O que me den una pistola O algo para poder usar La otra munición Que tengo aquí Porque es que no Pero es que si no así Me puedo llevar la vida A ver tú Ahí En serio Tengo que craftearla Para unir las dos Es un poco ridículo eso Ahí Craftea Y ya tenemos un hueco más Las luces ya no las voy a coger Porque no le veo Mucha utilidad Así que nada Vamos al coche Y vamos a investigar El otro camino que había A mi cochecito voy A darnos una vuelta Por el mapa de Pay Que se llama Se llama Pay Así tal cual Suena Suena un poco a peo Pero Pero que el juego Como digo Es muy muy entretenido Pero es eso Es pues Como un DZ Pero bueno Con gráficos así Marrulleros De hecho yo tengo puesto Con el gráfico casi todo en alta No lo he puesto todo en alta Porque el juego no está muy bien optimizado Y bueno Pega Pega unos tirones importantes Vamos a dar una vuelta por aquí ¿No? Matando Unos cuantos zombies Como este Ahí Matando zombies ¡Oh un chef! ¡El chef! Ey No te da pegues Que nos quedamos sin coche A ver A ver Marcha atrás Bueno Marcha atrás Ultra lenta Estoy viendo como me van a coger los zombies Bueno Ese no se quiere morir ¿Eh? Lo he atropellado Pero como si nada Esto por aquí Vale Parece que hay bastante zombie aquí chicos Así que Vamos a bajarnos No debería gastar balas Pero las voy a tener que gastar Ah bueno Esto Mira Esto lo bueno que tienen estos Es que como no van No van bien equipados O sea No van con armadura Ni nada así pues Mira donde está el hijo de perra tío Pero que no le doy tío Que fail es este Que clase de bromas está Madre mía Madre mía Necesito Ahí está tío Necesito un arma de cuerpo a cuerpo Ay si tenía la barra esa ¿No? De las narices tío Pero necesito algo más largo que eso Necesito una espada O algo así Joder Algo Algo Madre mía La sangre ¿No? Que bestia A ver que hay por aquí Una planta Tablas de madera Oye pues Igual esto me sirve para hacer barricadas Y cosas así Pero por ahora Slag No sé que es esto Pero los voy a coger Un librito Una cama No se puede dormir Así que me da un poco igual la cama El felpudo Hello Hola 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 A ver quiero Quiero una pistola tío Quiero una pistola O un Lo que sea Algo de lo que tenga Por lo menos munición tío Un bate de béisbol Me vale Me vale un bate de béisbol tío Por lo menos mejor esto que llevo es ¿Sabes? Ahí el bate de béisbol Me lo equipas Y vámonos Por esto por lo menos ya podemos repartir Mira la La colcha que me lleva aquí el amigo Un tomato Un tomate que estaba podrido dice Pues mira si está podrido Oh Oh Si te lo digo chaval Vamos a empezar a tirar porquerías Vamos a ver ¿Dónde está la barra esa de mierda? Tú Drop Eh ¿Qué más? Vamos a tirar Esto que no sé yo qué es Inclusa No sé qué es Pero bueno lo tiro Eh Vamos a tirar El slug este que es Nada Están de militar y ratio En esto tampoco Veréis por ser el cuidado De detonator Nada Esto que son Sí bueno Las luces atípicas Bueno A mí no me rayes Quiero esto tío Oh yeah Mira mira puedo pinchar así para adelante Y pinchar de normal Uh Uh lo que vamos a liar con esto chaval A ver Puedo romper el cristal No el cristal está ahí de De decoración No para hacer pegote Básicamente Vale pues vamos a ir matando Antes que se haga de noche Vamos a ir Bueno más que matando Vamos a ir Buscando pues suministros Y todas esas cositas típicas ¿No? Escucha zombies tío Oh ahí viene uno Oh Oh In the face De un palo amigo De un palo Mira patatas fritas Eh No No quiero cosas pasadas de fecha tío A ver si me voy a poner ya la malo Por comer aquí en la ciudad Hasta los zombies ¿Sabes? A ver que hay Oh un ajedrez Que majo Me lo puedo cargar No La pizzería tío Vámonos con la pizzería ¿Qué hay aquí? Una coca cola Una máquina de coca cola Que no podemos hacer nada Por lo que parece Una cámara frigorífica Con cosas podridas O sea como se Bueno también es que Tiene el frigorífico abierto tío Pero bueno A ver esto que es Una barra de caramelo Una barra de no se que Pero ya no tengo espacios Tío es que voy siempre petado Chavales que Madre mía No hay mochilas más grandes En este juego Vamos a comernos la de esto de caramelo ¿No? Vale eso me sube Lo de la comida ¿No? Bueno por lo menos Ya hemos gastado algo No esto no Esto no A mi me devuelves tú Mi espada El tema del inventario Funciona un poco A ver como decirlo Como el culo ¿Vale? Funciona un poco Como el culo Porque No se No se en que hueco Me pone cada arma Me la pone donde Le da un poco la gana Pero bueno Teniendo en cuenta Que lo que os digo Que el juego es gratis Y que lleva poco tiempo Pues tampoco nos vamos a quejar Pero oye Podría estar un poquito Mejor llevado ¿Eh? También te lo digo Vamos a ver Estoy viendo tiendas Y se me hace muy raro Que aquí en una tienda Nadie tenga un arma ¿Eh? O sea Yo no digo nada Pero Si, si Semillas Pero ya no me voy a poner a plantar Yo lo que quiero es pegar tiros Tío Quiero matar zombies Conseguir cosas ¿Tú sabes? Aquí he entrado ya ¿Verdad? Sí, porque es donde me ha estado El tipo este Mira, ahí tenemos una tienda Como de ropa Y si encontré una armería Sería épico Tío ¿Qué es esto? Flechas ¿Y el arco? ¿Dónde está el arco, tío? Yo voy a coger las flechas ¿Vale? Pero me tenéis que prometer Que tengo encontrado un arco O sea, por lo menos aquí dentro ¿Sabes? Aquí no hay ningún arco Otro bate de béisbol Más tomates podríos Una botella de agua, ¿no? Sí, encima pasada, chaval ¿Qué es esto? Un zumo de naranja De manzana que diga Oye, tío Pero aquí tiene que haber un arco O sea, no es posible Que me encuentren las flechas Aquí tiradas Y no haya un triste arco Madre mía Ya he cambiado de arma Ahora a ver Dónde tengo la espada, chaval La espada no está No está en ningún sitio Ah, vale Ah, mira Sí, así, así Tengo que hacerlo, ¿no? A ver, así Y hago así, ¿no? Y entonces ya es el 4 directamente Vale, ya está Uf, chaval Vaya movida de control, tú Bueno, aquí tenemos otro coche Eso está bien Aquí tenemos Nada de nada A ver, ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido el zombie? ¡Buah! Madre mía, ese ataque, chaval ¿Qué es esto? Ah, una planta Me he emocionado, tío He visto una cosa y me he emocionado Me he venido arriba ¿Qué es esto? Un suéter Y no, tío Llevo ropa militar No me voy a poner esa basura Me voy a poner la luz táctica aquí Y así Me resulta más fácil cambiar de De un arma a otra De hecho, todavía me quedan aquí dos balas Así que mira Una Y dos Hasta luego, amigo Esto aquí nada Recargar Sí, sí Si tuviera munición Yo recargaba encantado, ¿sabes? El problema es que No tengo Bueno, tío ¿Por qué? ¿Cómo es posible que duren más los de...? ¡Eh, eh, eh, eh! Ah, mira Por lo menos así Pegó mazo rápido ¡Wow! ¡Cómo mola, chaval! Esto nada, ¿no? Vale, esto es la lavandería Capaz que encontramos un arma La lavandería y todo, verás Una caja Más bebidas Cosas tiradas por el suelo Sí, ya sé que estas telas Supongo que se dan para hacer Ropas y cosas así Pero es que ahora mismo No me interesa hacer ropa La verdad Y ahora mismo quiero hacer Pues... Eso es munición, tío Quiero munición De todas maneras, chicos No tardemos mucho en dejarlo Porque ya llevamos bastante rato Y la puta es que el juego Por lo que he visto No tiene ningún método Para guardar partidas Ni nada así Sino que tú entras, juegas Y... Y se acabó No hay más Así que no sé Cómo haremos para seguir jugando Las partidas O lo que sea Simplemente, pues no sé Me imagino que os trae este vídeo Para que veáis el juego Y... Y poco más Y ya os digo Es gratuito O sea que podéis bajarlo Sin ningún problema Simplemente Meteros en Steam Buscáis Anton Que se escribe como lo tenéis en el título Un Tournet Para los que no os quieran hablar en inglés bien Ja, ja, ja Y poco más Esto que es Las luces Bueno, pero no puedo usarlas Pues vaya Y... Poco más, chicos Voy a ver un poquito Alguna otra casa de por aquí Que no hayamos visto Y... Y lo vamos a dejar por ahí Voy con la luz Quiero mi arco, tío Quiero mi jodido arco ¡Dame un arco! A ver Que por aquí Tiene que haber más zombies Madre mía Porque hay de hostias Ahí en el coche A ver A ver Quiero mi arma ¿Esto qué es? Un palo de... Bueno, sí Un palo de golf Estaría muy bien Si no fuera porque tengo una katana ¿Sabes? ¡Hala! Hasta luego Ja, ja, ja Bueno, decir también Que tienes aquí para subir Eh... Habilidades y demás Que tengo 72 experiencias Y no subí nada Puedes subir, por ejemplo A puntería Guerrero Vale, vamos a irnos de guerrero Y un montón Y así hacemos más daño Con las armas de cuerpo a cuerpo Que es lo que llevo ahora mismo A ver, aquí ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah, chicos! No sé si habéis visto eso No sé si habéis visto eso Pero de esas creo que sí que tengo Un mogollón de munición Esto ahí Y esto ahí A ver ¿Tengo munición? ¡Sí! Sí que tengo ¿Este qué le puedo poner? La mirilla, en serio ¿Le puedo poner la mirilla? Le puedo poner la mirilla Oye, pues mira Ya tenemos un... Una pistola, tío Algo, algo No, espera, espera Eh, eh He escuchado, bichos Escuchad, bichos ¿Dónde estáis? Es que hay un momento Que por la noche No se ve nada, tío Mira, ahí viene ¡Oh, hay otro aquí! ¡Oh! Ahí llevas, tío De un tiro, eh De un tiraco, tío Sí, señor Escucho otro Aquí ¿Cómo revienta esto? ¿Cómo revienta, chaval? Oye, pues no está nada mal El juego, tío Yo lo probé un poquito Y tal y cual Por cierto, muchos me estáis pidiendo Que porque ya no subo Throw O no subo tal y cual Lo subiré, chicos Lo que pasa es que Está un poquillo liado estos días Y ya sabréis por qué Ya lo sabréis dentro de no mucho Que lo diremos Pero... Pero os va a gustar Cuando os lo digamos Yo creo que os va a gustar Porque... Porque es algo que... Que llegáis pidiéndonos Bastante tiempo que pase Y mira, ya por fin va a pasar A ver, aquí que hay Unas cajitas de ahí Un bate, ¿qué es eso? La hierba Tío, es que se mete la hierba dentro Y me hace pensar Que hay ahí algo molón Vale, pues por aquí ya Poco más que hacer Encima es de noche No se ve nada Aquí no hay para dormir Así que nada Yo creo que vamos a dejarlo por aquí, chicos Simplemente era para enseñaros Un poquito el juego Y poco más Espero que os haya gustado Mucho, 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 mucho Si os ha gustado Sabéis darle ¡Uh, el banco! Aquí es donde hemos estado antes Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Sabéis darle un like Que es más Con un montón de Zombies que hacen ruido No los veo Escucha un zombie, tío Ah, que viene ahí Toma, ahí ya vas ¡Oh! Que el policía está más durete Vale, ¿y para recargar? ¿Qué debo hacer así? No, así no recargo nada O sea que solo me queda la munición Una bala me queda Pues muy bien Ah, no, no me queda ni eso Ni una bala Por lo que parece aquí No, no me queda nada Pues nada Katana en mano Uno Dos Como es bastante fácil Una vez consigues un arma Es como, bueno Te pones ahí a pegar piñas Y te quedas solo De hecho no tendría que haber gastado Ni las pistolas O sea Es tan sencillo Que es como, bueno No merece la pena Creo que esto es el otro lado Del puente de antes ¿Puede ser? No, no puede ser Porque No, no No hemos ido para el mismo lado ¿Qué es esto? ¡Uh! Un bate de policía, tío Pues nada, eso chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Dadle un like Es más Con un montón De cosas raras Que se pueden conseguir En este juego Y todavía no hacen Ni para que sirven Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!